Hoy les quiero dar las gracias a dos compañeras mías que me siguen aquí en Youtube, que son Camila y su hermano Leo, que está en segundo grado de mi colegio, y a mi compañera Pilar, que me siguieron hoy en Youtube, que vieron mis videos con mi prima More, y vieron que yo muestro el álbum y las figuritas. Y les quiero dar las gracias por seguirme acá en Youtube, y les mando un beso. Adiós.